Plantón de Cafetaleros en Jalapa Cafetaleros de la región de Jalapa se manifestaron en la Plaza Lerdo para pedir la intervención del gobierno local y federal para que se entreguen los 950 millones de pesos del fondo de ahorro para la estabilización del café señalaron que una institución bancaria tiene sus recursos pero es necesario que se les entreguen con una aportación del gobierno federal Ese fondo se creó en el 2002 y entregó 2.800 millones de pesos a 486.000 productores Yo soy presidente del comité técnico de ese fondo todo el gobierno se le planteó que se iba a recuperar entonces se ha ido recuperando con aportaciones de los productores y hay alrededor de 950 millones de pesos de 320.000 productores Del estado de Veracruz serían 66.000 productores con un fondo de 280 millones de pesos sin embargo el problema es que el bajo precio del café no les permite a los productores ni siquiera recuperar la cosecha La cosecha está iniciando con un precio muy bajo a menos de 5 pesos en semanas anteriores y está subiendo un poco porque está devaluando la moneda y ahora influye hasta lo de Brasil que hubo elecciones ayer el principal país productor entonces ayer teníamos una reunión en Coatepe el precio promedio pagado por un kilo de cereza va desde 3.50 a 6 pesos en la región el promedio es como no pasa de 5.50 no es ni la mitad de lo que necesita el productor Los cafetaleros se pronunciaron nuevamente por regular los precios de forma diferente porque a través de la bolsa de valores en Nueva York los más beneficiados son los grandes industriales con imágenes de Cristian García Pedro Morales Luis Noticieros Televisa